Ya viene el evento más esperado del año, MassGamerTechFestival, donde podrás participar en juegos como StarCraft 2, Tekken 6, Geek 3, FIFA 11, Super Smash Bros. Bragg, Super Street Fighter 4 Arcade Edition, Dota, Barber vs Capcom 3, Nets for Spirits Hot Pushy, Mortal Kombat, PES 2011, Call of Duty Black Ops, Left 4 Dead 2, Rock Band 3, y también Crysis 2, Just Cause 2, Kinect, además Museo del Videojuego, Cosplay Gamer, Star Wars Fan Club Perú, Transformers Perú, Perú Modding, Marvel Perú, simuladores de vuelo, presentaciones musicales de Animatísimo y Godlike, todo esto y mucho más solo en el MassGamerTechFestival, el primer festival peruano de tecnología y entretenimiento digital, este 14, 15 y 16 de octubre en el Colegio San Agustín. Entradas a la venta en tu entrada, no te lo puedes perder.